Oaxaca es un estado ubicado al sur de México, colina al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. El territorio del estado ocupa el quinto lugar en extensión a nivel nacional, su clima varía según la región. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la zona de la costa. En esta región hay varias playas famosas como Mazunte, Chacagua, Puerto Escondido, Carrizalillo y otras menos conocidas, pero no por ello menos hermosas como Roca Blanca, Cerro Hermoso, Corralero, La Tusa, por mencionar algunas. En esta región predomina el clima cálido húmedo que se caracteriza por ser caluroso todo el año. Por ello en la región se realiza la agricultura de una multitud de alimentos como coco, corozo, ajonjolí, papaya, sandía, cacahuate, melón, jamaica, diferentes variedades de chile, mango, limón, empleando para ello siembra de temporal o chahue, como aquí le dicen, y de riego. Asimismo, se realizan actividades ganaderas y de pesca. En la región puedes encontrar y degustar una gran variedad de pescados y a muy buenos precios, como huachinango, robalo, pargo, mojarra, frel, cocinero, así como una gran variedad de mariscos. Y ya entrando al tema de comida, lo primero que deben saber es que no pueden dejar pasar la oportunidad de comer en los famosos comales, que son sitios para desayunar o comer, en donde se emplea precisamente el comal para cocinar todos los alimentos. La palabra comal proviene del náhuatl comali y es empleado desde la época prehispánica. El comal tradicional está hecho de barro, el cual se cubre con cal para evitar que se peguen las tortillas. Algunos sitios emplean comales de metal, pero el sabor de la comida es distinto, así que si visitan Oaxaca, lo ideal es que prueben la comida en un sitio donde empleen comal de barro, que seguramente les será muy fácil de encontrar. Hablar de la comida de Oaxaca es todo un reto. Existen una infinidad de platillos y variedades según la región en donde nos encontremos. Tratar de enumerar los platillos clásicos y típicos sería demasiado pretencioso. Recordemos que la UNESCO declaró a la gastronomía de Oaxaca como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí les daremos solo una probadita de algunos postres, panes y platillos, además de las famosas y deliciosas tlayudas que pueden encontrar en Oaxaca, específicamente en la zona de la costa. Iniciemos con el desayuno, para lo cual tenemos salsa de huevo, que consiste en huevos revueltos, guisados en una salsa roja picocita, hecha con jitomates asados, chile criollo, también llamado chile costeño y epazote. Tazajo, que es carne de res salada y secada al aire libre, acompañada de frijoles parados y una salsa de molcajete. También pueden probar el pescado asado, alguna de las muchas variedades que pueden encontrar en este estado. O bien pueden probar unas embarradas, únicas en la zona de la costa de Oaxaca, que son tortillas grandes, delgadas, untadas de asiento, que es lo que queda de freír al hacer las carnitas, y también untadas de frijoles parados, pan cubiertas de queso fresco y quesillo y salsa molcajeteada. O bien pueden probar huevos asados en el comal, acompañados de frijoles parados. Y si quieren terminar con algo dulce, pueden probar el pan de yema, el pan pico, llamado así por su forma característica triangular, el cual lo traen de la zona de la sierra, pero lo pueden encontrar en el mercado de Pinotepa Nacional. O también pueden probar las deliciosas regañadas. Y para la comida, tenemos algo gourmet, muy característico de la zona de la costa, mole de iguana, elaborado con carne de iguana cortada en trozos, y dependiendo del tipo de iguana, ya sea verde o negra, es el tipo de mole con el que se acompaña. Tenemos también costillas de cerdo en salsa roja, o pescado, ya sea al ajo, frito, y acompañado por supuesto de una salsa roja molcajeteada. Aquí también pueden encontrar el pescado zarandeado, llamado así porque lo ponen en las brasas y le van dando vueltas, es decir, lo van zarandeando. O también pueden probar diferentes tipos de tamales, hechos de camarón, de pescado, de tichinda, que es una variedad de almeja de concha negra verdosa, tamales de chepile, de chile ajo, por mencionar algunos. Y para acompañar estas delicias puede ser agua de coco hecha con la manzana del coco, que es una parte que se forma dentro del coco cuando ya está maduro y que es muy suave, esponjosa y dulce. Pueden probar también agua de jamaica sembrada y cosechada en la región, agua de horchata, agua de naranja, por mencionar algunas. Y para cerrar con broche de oro, hablemos de los postres. El bocadillo es un dulce hecho de coco rallado o molido, cocido con piloncillo o panela, como aquí le dicen. Es una verdadera delicia. O bien, tostadas dulces, ya sea de corozo, ajonjolí, coco, chocolate, que son muy delgadas y crujientes. Esta fue solo una probadita de la gran variedad de platillos que existen en la región costera de Oaxaca. Aquí les compartimos también recetas que son poco conocidas y que se han preparado dentro de las familias en los hogares de generación en generación. Esperamos que hayan disfrutado este video. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este video. ¡Gracias!